Pues yo me siento muy bien hoy, muy distraída, muy, muy, muy contenta. Yo le pido a Dios que me mantenga sana y que me dé vida y que me dé todo. Y como es con él, y así me ha tenido. Y hasta ahora no me duele una muela. Le doy gracias a Dios porque nos la ha sostenido hasta el día de hoy. Y todo lo que ella hasta el día de hoy es, es por la mano de Dios. Un consejo para todos, que por favor, el amor es muy importante, también la comunicación. No hay otra cosa tan bonita que comunicarnos. Siempre estemos unidos para que esa convivencia sea mejor cada día. Yo me siento muy contento, muy feliz de tenerla por compartir ese tiempo con ella. A la juventud le digo que cuide a los abuelitos, que disfrute el tiempo de que estén ellos vivos y que los cuiden mucho. Mi Diosito me ha tenido con mucha vida y mucha fortaleza y todo. Mucha salud. Y he estado bien. Mi Dios me ha dado fuerzas y todo para hoy en día estar así como estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!